Ahora si, ya estamos preparados y grabando Vamos a disfrutar de esta Jalel Para prepararnos Para compartir El día de hoy Barujayem Muy bien Entonces ya vamos a compartir La Kiddbea Kodesh Vamos a bajar del todo la Jalel Bien, saludamos entonces a todos los Que están entrando en la transmisión De Radio Voz de Yahweh Por compartirla para allá correspondiente Al día de hoy Quien te habla el Morey Yohanan Ben Peretz Y entonces Barujim Javain La Yur Atorá Partiremos La para allá Como decíamos para allá Shoftim Vamos a apagar por aquí Bien Vamos a comenzar la lectura Para allá Número 48 Jueces, ¿verdad? Se encuentra en la palabra Andevarín 16 Perek 16 Pasuk 18 Al 21 Y leemos Y leemos Shoftim Bejotrim Titem lejá Bejol Shea Abrajá Esta es la palabra principal Jueces y oficiales Designarás para ti En cada una de las tribus De tus tribus A las tribus se les llama De distintas maneras Según la ocasión En este caso Están en paz ¿Sí? No es Shoftim Como se les llama Cuando están las tribus Preparadas para la guerra ¿Sí? Shoftim Tus tribus En todas las ciudades Que Yahweh Tu Elohei Te da Y juzgarán al pueblo Con juicio Recto Bien Ahí tenemos Una palabra Que es sedek Que justamente De ahí proviene La palabra Tenemos dos letras Que es La La Tau Y La Y la Zain Junta Y Esa letra Es la Zadik ¿Verdad? La letra misma Se llama Zadik Y justamente Un Zadik En el hebreo Es un justo O recto ¿Sí? Un recto De las naciones Un recto De Entre el pueblo Israel Es un Un sadik ¿Sí? Bien Entonces Vemos allí Que dice Que nombrarán Designarán Para ti Dice En cada una De tus tribus ¿Sí? De las doce tribus De Israel En todas las ciudades ¿Sí? Ya que cuando Iban a entrar A la tierra De Israel Se repartieron Las tierras ¿Verdad? Este Eso lo tenemos Un poquito más adelante Pero estuvo La repartición De las tierras Y miren lo que dice Después Perdón Lo que dice Después Dice No torcerás El juicio No harás distinción De personas Ni recibirás Soborno Porque el soborno Ciega los ojos De los sabios Y pervierte Las palabras De los justos Ah Que interesante Baruch Hashem Bien Vamos a seguir El primer verso Entonces De la porción De esta Torah Vemos Que allí dice Designarás Jueces Y aguaciles O policías En todos tus Portales Ah Aquí tiene Una palabra Muy interesante También Portales ¿Sí? Entonces Preguntan Pregunta a los sabios En el tratado De De Makot Que llaman Acerca de estas palabras Porque dice Todos tus Portales Wow Que palabra Esa ¿No? En todos tus Portales Se requiere Solo En la tierra De Israel Pero fuera De ella No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se requiere Solo Portales En la tierra De Israel Pero fuera De ella No Quizás Este precepto De designar Jueces En cada sitio En todos Tus portales Sea Un mandamiento Especial Que no se requiere Solo en la tierra De Israel Pero Que nos requiere Perdón Que se nos requiere Que se nos requiere Solo en la tierra De Israel Acuérdense que las ciudades Tenía varios Una sola ciudad La ciudad de Yerushalayim Tenía varias puertas Varios portales La puerta de la oveja De las ovejas La puerta de hoy Que está cerrada Que es la que abrirá El Mahía Cuando venga Dice la La Nebuá La profecía Que es la puerta de oro ¿Verdad? La puerta de oro Está cerrada La cerró un sultán ¿Sí? Y hoy está cerrada Pero dice La Nebuá La profecía Que el Mahía Mismo va a abrir Esas puertas ¿Sí? Teníamos la puerta Por donde se entraba La fiesta de Sukkot Por ejemplo ¿Sí? La puerta del agua Y mucho simbolismo En sus En tus portales ¿Qué interesante? Los nombres Que tiene también Cada puerta Y vemos que las puertas También las tenemos Con los nombres De los hijos De la tribu de Israel ¿Sí? ¿En dónde? En Hilealut ¿Verdad? Y que cada uno De los nombres De la tribu de Israel Tienen su significado ¿Verdad? Bien, entonces En todos tus portales Sea Un mandamiento especial Que se nos requiere Solo en la tierra de Israel Pero no en el extranjero Pero Vamos a ver que En el Talmud Algunos tratados Nos arroja Algunos Digamos Algunas pistas ¿Sí? No tienen que tenerle miedo A las escrituras Digamos De nuestros hermanos Mayores Porque ellos Han estado Durante mucho tiempo Estudiando Torah Que se estén equivocados En algunos aspectos Como lo dije En el Congreso Mesiánico No quiere decir Y que nosotros Tampoco seamos hipócritas Que no hemos aprendido Y seguimos aprendiendo Y seguiremos aprendiendo De ellos ¿Sí? Es más ¿Las parashiot De dónde las sacamos? Claro A ver si La inventamos nosotros No ¿Verdad que la aprendimos De nuestro hermano mayor? Claro que sí No hay que ser hipócrita Hay que darle Hay que darle el valor Honra A quien Da honra Y la honra De nuestro hermano Mayor Que se merece Aunque esté equivocado En algunos aspectos Nosotros también Lo estamos en otros Y vamos a estar También equivocados En otros aspectos ¿Verdad? Y por eso El Eterno No nos va a estar señalando Porque Del humano Es la equivocación Del humano Es el error Como dice el dicho El error Es humano ¿Sí? El verso enseña Que esa será Dice Tu Torah Tu ley Para un juicio ¿Sí? Un juicio La palabra para juicio Es Dinim ¿Sí? Dinim La raíz Viene a ser Dan ¿Sí? Dan sabemos Que se llama Una de las tribus De Israel ¿Sí? Y que dice En Gilgalut Que juzgará Haz las demás tribus De Israel Ran De ahí Daniel ¿Sí? Mi juez Es Elohim Y otros derivados más Y juicio También Tenemos el derivado De la palabra Torah ¿Sí? Yarad Jorah Etcétera Todo está Unido con todo ¿Verdad? Entonces Dice Tu ley Para el juicio ¿Sí? Un Y la casa De jueces ¿Cómo se llamaba? Beidin Muy bien Beidin Para el juicio Para todas las generaciones Ledor Bador ¿Verdad? Todas las generaciones Ledor Bador Donde quiera Que resida Dice No es solamente Ahora hay una aclaración El Talmud Nos arroja El verso Que nos enseña Dice Que será tu ley Para el juicio Para todas las generaciones O sea Ledor Bador Como dijimos Donde quiera Que residas Así que El justo juicio Para todos aquellos Que están entrando En la Torah También le aplica A Ruh Heshen O sea que también Le aplica El juicio De la Torah Yaúl nos arroja Una interesante Una interesante frase Cuando nos dicen Romano ¿Sí? Que nos dice Todos los que estén Fuera del marco De la Torah Serán juzgados Sin la Torah Pero todos aquellos Que estén dentro Del marco De la Torah Mishpat Zedek Serán juzgados Con un justo juicio Entonces hay una diferencia Entre morir Y ser juzgado ¿Verdad? A ver Si yo le diera Elegir a alguien Usted quiere morir Inmediatamente O tener la oportunidad De tener un juicio ¿Verdad que me va a contestar La oportunidad De tener un juicio? Bueno Justamente Yaúl nombra marco Porque hay una paraya En la Torah Que vemos Que se tenía Que cuando una casa Estaba muy alta Se tenía que hacer Un hashmal Se tenía que hacer Un cerco Alrededor de la casa Porque si moría Alguien Porque tú No hicieras Un cerco Cuando él estaba En las alturas Y se precipitaba El vacío Y moría Y la culpa Residía Recaía Sobre ti Ahora En nosotros ¿Cuál es la palabra hashmal? La palabra hashmal Es la enseñanza Dar enseñanza Dar conocimiento A las personas Que están muy Digamos Atrás ¿Sí? Tenemos un concepto Que es la palabra Ekev Que también quiere decir Los rezagados ¿Sí? Los que van atrás El talón Si el talón Es el que va atrás Nosotros tenemos La responsabilidad De aquellos Que aún Están Bebés En la Torá Hacerle un cerco Alrededor Y Nuestros hermanos Mayores También Digamos Los que saben Más Escrituras Y están más cercados Más cercanos Perdón A nuestro padre Yahué Que cada uno Que nuestro padre Mejor dicho Sabe Quien está más cercano A él Más apegado Que ahí también Es la palabra Que le compete Ekev Que quiere decir Apegados a ¿Sí? Eso Nuestra responsabilidad Es hacer un cerco Alrededor de personas Que están muy débiles Que están muy rezagadas Que tienen poco conocimiento En este caso Shaul Nombra también Que los que están Dentro ¿Sí? Aunque estén débiles Aunque estén rezagados Pero dentro del marco De la Torá Hay una diferencia Entre morir Y ser juzgado Que ya la La pronuncié ¿Verdad? Que si yo le diera Preferencia a alguien ¿Quiere ser juzgado O quiere ser muerto Inmediatamente? Matado inmediatamente No Te va a decir No Deme la oportunidad De ser juzgado Deme la oportunidad De tener defensa Bueno La defensa Tanto la defensa De un juicio Escuchen bien Tanto la defensa De un juicio En un juzgado Está en la misma ley Está en la misma Digamos para nosotros Está en la misma Torá La Torá Te tiene Es para juzgarte Y también para liberarte Y Yahweh te da Esa oportunidad Elige Te dice en Deuteronomio La vida Y la muerte Guardar los mandamientos O no guardar los mandamientos Y repito Todos los que estén Fuera del marco Del Hashmal De la protección Porque la Torá Es una protección Para nuestra vida Lo está diciendo ahí ¿Sí? La palabra El Hashmal Es una cerca Que se Que se Conforma De las palabras En hebreo De Torá Y justamente En esta Parashah Y en todas Las parashot En todas Las enseñanzas Que damos Desde el hebreo Trayendo conocimiento Y revelación A todas Las personas Que están entrando En la restauración Hacemos Hashmal Hacemos un cerco Alrededor De Aquella persona Que Tiene la humildad De venir a la Torá Y decir Me equivoqué Me equivoqué Durante 20 años 10 años 5 años 30 años 50 años 100 años Me equivoqué Quiero venir a la Torá Quiero aprender Quiero tomarme Del manto De un yudí Y decir Voy contigo Porque he oído Que Yahweh Está contigo Entonces Aquí Nos corresponde A nosotros También En donde habitemos Ser Shoftim Ser Elohim No se asusten Porque ser un Elohim También quiere decir Poderoso Ahora ¿Quién te da El poder? ¿Quién te da La fuerza Para conquistar? Como decíamos En el congreso Mesiánico Quien te da La fuerza Para conquistar Es Yahweh ¿Sí? Y cuando conquistes Nos diga Que yo hice esto Por mi fuerza No Todo proviene De Yahweh Y también El otro concepto Hebreo Es el servicio De dar Yahweh Te da El servicio De dar O sea Te da Las herramientas Te da La posibilidad Te da El conocimiento Te da La perfección Te da La autoridad La semijá Perdón Semijá Para hablar Y para Rodear A las personas Que vienen A la Torah Con Hashmal O sea Con palabras Palabras De conocimiento Palabras De revelación Palabra De Shammayin ¿Sí? Entonces Vemos que El verso Nos enseña Que Esa será La ley Para el juicio Para todas Las Generaciones Y bueno Estamos En una de ellas ¿Verdad? Ledor Vador ¿Sí? Donde quiera Que residas Al igual Que cuando Dice De las Hagin De las Moedim Que dice Sobre las Moedim Dice Solamente La tierra Israel Dice Solamente Que tenía Que estar El El Para celebrar La Hagin No Dice Donde quiera Que residas Donde quiera Que habiteis Y ahí no dice Donde quiera Que habiteis Y da Puntos Específicos No No lo especifica Dice Donde quiera Que habiteis Por eso Guardamos El Shabbat Donde Habitamos No precisamos Estar en la Tierra Israel Como muchos A veces Predican O muchos Excusan No Donde quiera Que habiteis Y los portales Y la Casa De jueces Es más Uno de los Misbot Es nombrar Una casa De jueces Si Un Beidim Pero Por ejemplo En el Aspecto Hebreo Hay un Concepto Que es El Miniam Si El Miniam Es Por lo menos Que tiene que haber Diez hombres Para la Tefilah Si Pero Yeshua Nos dice Donde Dos o Tres Estén Reunidos Así Allí Estaría Yo ¿Verdad? Entonces Bueno Es lindo Formar Ese Miniam Por supuesto Que sí Seguir Estas Como decimos Tomados De la De la Mano De nuestro Hermano Mayor No es Malo Si No es Malo Es Bueno Es Muy Bueno Estos Si Es Muy Bueno Entonces Vemos Allí Le Dor Vador Donde Quiera Que Resida Hay otro Verso Donde Se Declara Que La Justicia Incluso Al Juzgar Casos Que Requieren Una Corte De 23 Jueces Incluso Esos Casos Deben Ser Juzgados También En El Extranjero Mientras Haya Una Un Beidin Por supuesto Ahora A propósito Yeshua El Beidin Que Estaba En La Época Que Estuvo Yeshua Era Cualquier Cosa ¿Verdad? Si Ustedes Se Sientan En La Casa En La Cátedra O En La En El Trono En El Que Se Moshe En La Silla De Moshe ¿Sí? Y A ustedes No les Corresponde Porque Ustedes Se han Nombrado Jueces Ustedes Mismo No No Nombró Mi Padre Pero Yeshua Dice Todo Lo Que Le Digan Acerca De Yomer Hagan Lón Pero No Sigan Sus Tradiciones De Ancianos Sus Agregados A La Torá Sus Leyes Orales Fuera O Sustituyendo Porque No Todas Las Leyes Orales La Torá Lleva El Pez Mala No Tampoco Tenemos Que Estar Tenemos Que Estar Equilibrados ¿Sí? Tenemos Que Saber Qué Es Bueno Qué Es Torá Qué No Es Torá Qué Es Lo Que Se Sobrepone A Torá Y Qué Lo Que Está Emparejado A Torá Muchas Leyes Orales De Nuestros Hermanos Mayores Están Emparejadas A Torá No Tenemos Por Qué Desecharlas Tenemos Que Ponerle Un Equilibrio Y Tenemos Que Ver A Ver Yeshua Habló Sobre Esto En Algún Momento Y O Esto Está En La Torá Si Si Está En La Torá Y Se Alinea La Torá No Es Malo Por ejemplo Las Tradiciones Que Hacemos En Que Seguimos De Nuestros Hermanos Mayores Mientras Que No Digamos Muchas De No No Hay No Hay Problema No Hay Problema Del Equipá No Hay Problema Del Talit No Hay Problema No Hay Problema Con Eso El Problema Es Cuando Nosotros Decimos Que Hay Que Una Ley Rabínica Si De La Halajá De Una Halajá Rabínica Que Quisieron Sobreponer Sobre La Torá Escrita Digan Que Es Torá Escrita Si Esa 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 La No Tenemos Que Ser Hipócritas Porque Todo Lo Que Hemos Venido De La Torá Hemos Aprendido De Los Escritos Del Talmud De Los Este De Los Tratados Justamente De Los Midrashim Etcé Del Hebreo Mismo Hemos Aprendido Nuestros Hermanos De La Ematría No Tenemos Que Ser Hipócritas Pero Nos Corresponde Aprender También Juzgar Digamos Por La Torá No A Las Personas Sino A Los Pensamientos Circulares O Digamos A Las Mentes O A Los Que Tienen O Lo Que Han Instaurado En Las Mentes De Nuestros Hermanos Acuérdense Que Nuestra Lucha No Es Contra Carne Ni Sangre Ni Basar Ni Dan Sino Con Ruhot Sheker Espíritus Mentirosos Que Cautivan Mentes Ok Nosotros Tenemos que La autoridad O debemos Alcanzar Autoridad Como decíamos En el congreso Mesiánico A mayor Torá A mayor Conocimiento La fórmula La ecuación Perfecta Es Mayor Autoridad Mayor Semijá Entonces El precepto Quizás De Este precepto De Designar Jueces En cada Sitio En todos Tus Portales Sea Una misma Especial Que se nos Requiere A todos Los que Estamos También En el Galut ¿Sí? En el Galut También Porque dice Donde Quiera Que Residas Parujayén Eso tiene que quedar Muy claro Parujayén A propósito Le estaba diciendo Que Yudah formó Cuando La casa De jueces Estaba Nombrada Por sí Mismo ¿Cuántos Eligió Al principio 12 Y cuántos Completó Después Dice Las escrituras Si bien Lo seguían Miles Después Pero El nombramiento De un número Allí Dice 70 ¿Verdad? Sabemos Que la casa De jueces Se compone Desde Moshe ¿Sí? Con el ¿Se acuerdan Cuando a Yitró Que le Sugirió Que formara Que no Que no Se hiciera Cargo De todos Los Problemas De las Tribus Porque Era demasiado ¿Verdad? Si no Le dijo Su suegro Yitró Que nombrara Que hicieran La casa De jueces Y la casa De jueces Se componía De 70 Más Un varón ¿Sí? 70 Más Uno Siempre En el aspecto Hebreo Ponemos El número Más El colel ¿Sí? El colel Que algún día O en algún otro Por allá Hemos explicado Lo que es el colel O pueden buscar También Que es el colel ¿Sí? Por ejemplo Cuando contamos La El El Omer ¿Sí? Sefirat Aomer Cuando llegamos Cuando decimos Que vamos a completar El número De la cuenta Decimos 49 Más Uno No decimos 50 La acepción Correcta Es decir 49 Más Uno Así que Tenemos 49 Más El colel ¿Ok? Bien Son conceptos Muy profundos Hebreos Que Bueno Ya les hemos visto Alguna vez Es decir Vamos a ver Que Si hay Formado Una casa De jueces Un beidín Como dijimos En estos casos Es decir Si es un precepto De designar Una casa De jueces Y si era un precepto No dice la Torah Donde quiera que habitae Nombrarán Una casa De jueces ¿Verdad? En todas partes No solo La tierra de Israel Entonces ¿Por qué dice En todos tus portales? ¿Sí? ¿Qué aprendemos De lo que se destaca aquí? El nombramiento De Shofetín Y Aguasiles Jueces ¿Sí? Policías Aguasiles En todos tus portales ¿Qué podemos aprender De esto? ¿Qué podemos Entender O qué códigos Se encierran O están aquí? Como Como dicen Algunos Jajamín El beidín Que juzga Tanto En la tierra De Israel Como en el extranjero ¿Sí? Que Por ejemplo ¿Por qué Repetimos En el tratado Del Talmud Porque el Talmud Dice En todos tus portales ¿Sí? Para decirte Que en todos tus portales Deberás designar Cortes En cada distrito De cada ciudad Y acordémonos De las ciudades De refugio ¿Verdad? Que estaban En cada lugar Pero fuera De la tierra de Israel Las nombrará Solo a nivel De cada distrito Hay una diferencia Aparentemente Muy pequeña Hasta que nos Adentramos En este asunto Más profundamente Parece que la diferencia Es Cuantitativa O sea Determinar Cuántas cortes Se nos requiere Nombrar En cuántos lugares En qué lugares En la tierra de Israel Tenemos que Nombrarlos En cada Distrito En cada Se llama en hebreo En cada pelej ¿Sí? Distrito Es una gran porción De tierra Así que En cada distrito Tiene que haber Una corte Un beidín Pero también Tiene que haber En cada ciudad Una ciudad Es mucho más pequeña Entonces En cada comunidad En cada ciudad Hebrea Tenemos que nombrar O tenían que nombrar Una corte En especial Esta es la La enseñanza De En todos tus portales ¿Sí? Sea en los distritos O sea En las ciudades ¿Sí? O sea que había Que nombrar En todo lugar Ahora si meditamos En la palabra Portales ¿Sí? Nombrarás Jueces Y policías En todos tus portales Portales En hebreo Es Yareha Yareha ¿Sí? Tiene las letras Primera Y la última Que es Shin ¿Sí? Y half ¿Verdad? Shin Y half Sha Shin Y half ¿Sí? Perdón Bien Eso suma Más o menos Shin Y la half ¿Sí? Tenemos 320 320 En esta Gematría ¿Qué podemos ver? Podemos ver que El concepto De 320 Jueces Pero Las letras centrales En todos tus portales Es La palabra Que es Para ciudad ¿Cuál es la palabra Para ciudad? Es Ir Ir El valor Para la palabra Ciudad Es 280 ¿Sí? Que tenemos 280 Las letras de P Y Res Hay dos tipos De juicios Miren Como decíamos hoy Dinim Es uno de los De los tipos De juicios Referidos al hecho De juzgar Y Hay 280 Este Digamos Con la letra Perresh ¿Sí? O sea Juicios Y 320 Como dijimos Shin Half ¿Sí? Que es Compuesto por la letra Shin Mi Half ¿Sí? Así pues En la palabra Tus portales Aparece estos dos tipos De ley Porque las tres letras Que hay En el medio De la palabra Ciudad Que dijimos Ir Que es Ayin Yud Resh Que es la Gematría 280 280 Juicios Y las letras Externas Que la Enmarcan Son Dijimos Shin Y Jaf Que formaban La palabra Jeareja Jeareja Esto nos viene A enseñar De acuerdo Con los Jajamín Un nuevo aspecto De la tierra De Israel Se deben Se deben Designar Cortes Legales O sea Lo que llaman Sanedrín En todas las ciudades No solo en cada distrito Pero además incluso fuera de la tierra de Israel Allá donde resida Dice Otra vez repetimos Entonces Nosotros Cada uno De los que estamos Haciendo Digamos Las reuniones Que tenemos Que algunos tienen Sus Quejilot Baruj Hashem Que aún algunos Están Colaborando Digamos Por ejemplo Haciendo radio Televisión Es decir Impartiendo Torah Enseñando Torah Hace cuenta Que han formado Una casa De jueces Un Beidín Sea el número Que sea Han formado Una puerta Dice Porque es En todos Tus portales Entonces En cada lugar Donde se guarda Donde se enseña La Torah Hay un portal Wow Que importante Porque Si Tomamos Algo más técnico Del hebreo El Beidamidda El perdón El Mishkan Se le llama Ogel Moed Que es Ogel Moed Es Mirar Hacia la Puerta Si Mirar Hacia la Puerta Yeshua Habló De este aspecto De este concepto Puerta Si Para tomar Para hacerlo Más Más Profundo Aún Sabemos Que También En el Gan Eden Había Una puerta Y que podemos Hablar Hoy Hoy Hablamos Se acuerdan Que dijimos Hablamos algo De las palabras Hashmal Hashmal En el hebreo Es Carga Eléctrica Es hermoso Cuando Encontramos La ciencia De la Torah Y no se asusten Porque la Amadá Iba Aumentar El conocimiento Nosotros Si Iba Aumentar Y la ciencia De la Torah Nosotros Iba Aumentar ¿Dónde Está la ciencia De la Torah Que llamamos En hebreo Torah Hanistar Justamente Está En que Profundizamos En la ciencia De las letras Hebreas Si Estas Letras Hebreas Que se llaman Otiot Que son Recipientes Del Hashmal Que son Recipientes De la luz Que son Recipientes De esa Carga Eléctrica Entonces Podríamos Hablar Que hay Energía Podemos Hablar Que hay Ondas Sonoras Podemos Hablar Que hay Luz Y podemos Hablar De muchas Cosas Científicas Que están Unidas A la Torah Justamente Portales Nosotros En cada Lugar Donde Guardamos El Shabbat Abrimos Una Puerta Yo les Dije Al principio Hoy O cuando Estábamos Dando Radio Que les Dije Que El Shabbat Era Una Dimensión Entonces Donde Guardamos Torah Hay una Puerta Dimensional Una Puerta Donde Nos Comunica Al Tiempo De Yahweh Tiempo Espacio Si O Espacio Tiempo Si El Tiempo En hebreo Se le Toma Como Un Espiral Donde Todos Los Años Hacemos Por ejemplo Las Hagin Las Fiestas Si Las Moed Los Shabbat Pero Ningún Shabbat Es Igual Igual Otro Pero En El Espiral Se Encuentran O Se Enfrentan En Un Punto Si En Un Punto Están Enfrentados Si Yo Una Vez Hice Un Esquema En Facebook Que Había Puesto Tres Ruedas Dentadas Empezaba Una Chiquita Una Mediana Y Una Más Grande Ambas Como Los Engranajes De Un Reloj Se Cuando Movía La Pequeña Rueda Que Era Shabbat Hacía Mover A La Mediana Rueda Que Era El Rosh Hodesh Que Es El Principio De Mes Y La Rueda De Rosh Hodesh Hacía Mover A La Rueda Grande Que Es Las Jagin Que Son Anuales Celebramos Una Sola Vez Pesaj Al Año Celebramos Una Sola Vez Al Año Shavuot Celebramos Una Sola Vez Al Año Yon Teruah Yon Kipur Y Sukkot Y Celebramos Toda La Hagan Una Sola Vez Al Año Ahora La Rueda Mediana La Tenemos Cada Mes Y La Rueda Más Pequeña Cada Semana ¿Se Entiende? Entrar En Esa Dimensión Es Es Lo Que Nos Está Queriendo Decir Aquí Que Nosotros En Cada Lugar Donde Guardamos Donde Predicamos Donde Enseñamos Donde Transmitimos Torá Abrimos Un Portal Abrimos Una Puerta A Shammayin Tenemos Una Comunicación Tenemos La Canilla No Se Asusten Que Se Lama Yesod En Acabalá Si Es Como Si Fuera El Grifo Donde Se Abre O Se Cierra Tenemos Otro Concepto En El Hebreo Que Es Sarjapanim Si Sarjapanim Tenemos Que Representa Yeshúa Que Es Las Características De Nuestro Mashía A Lo Largo De Toda La Torá Y Tenemos Un Aspecto Hebreo De Seir Ampin Que Es Lo Que Está Arriba Lo Que Es Lo Que Está Abajo Lo Que Está Abajo Lo Que Está Arriba Es decir Cuando Guardamos Torá Cuando Enseñamos Torá Cuando Aprendemos La Ciencia De La Torá Entramos A Una Dimensión Que No Es Esta Dimensión Del Mundo Es Otro Es La Dimensión Del Zeman Yahweh O Sea Del Tiempo De Yahweh Muchos No Están En El Tiempo Yahweh Y Por Eso El Ladrón Los Va A Sorprender O O El Mashía Lo Va A Sorprender O El Antimashía Lo Va A Sorprender Baruch Hashem Ambos Y Si Le Sorprende Cualquiera Va A Ser Muy Malo Verdad Porque Si Te Sorprende El Mashía No Haciendo Las Cosas Que Él Dijo Va A Ser Malo Y Si Te Sorprende También El Antimashía No Haciendo Torá También Va A Ser Malo Porque Como Dijimos Todos Los Que Estén Fuera Del Marco De La Torá Morirán Sin Torá Si Entonces Que Nuestro Marán Nuestro Nos Hace Dice Haciendo Haciendo Que Es la Palabra Para Sabemos Que Haza Si Haciendo Así No Haciendo Como A mí Me Plazca Sino Haza Si Haciendo Así Si No Como Se Me Ocurre No Haciendo Inventos No Haciendo Agregando Utopías Cosas Vanas Verdad Sino Haciendo Torá Haciendo Eso Es lo Que Quiere Decir Haciendo Torá Porque No Son Justificados Los Oidores Solamente Los Oidores De Torá Sino Los Que Hacen Torá Si Entonces Abrimos Esa Puerta Donde Estamos Habitando Somos Jueces Hermanos La Palabra Nosotros Nos Juzgamos Con Un Juicio Que No Es Justo Nosotros Juzgamos Con Un Justo Juicio Pues La Torá Es Juicio La Torá Una De Las Excepciones De Lo Que Quiere Decir Torá Es Justicia Hacer Justicia Es Hacer Torá Transmitir Torá Es Hacer Justicia Baruch Hashem Entonces Tenemos Yareha Y Tenemos También El Dinim Si Tenemos La Puerta Y Tenemos El Juicio Baruch Hashem Nosotros Abrimos La Puerta Como Abrió Abraham Avinu Que Abrió La Tienda Por Los Cuatro Puntos Cardinales Para Que Todo El Guerr El Extranjero Que Pasara Por Ahí Entrara Debajo De Las Tiendas Y El El Concepto De Entrar Debajo De Las Tiendas De Un Maestro De Torá De Un Roe Es Que Va A 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 Nuestro Amado Nuestro Nuestro Padre Yaacov Si Que Dice Que Habitaba En Tiendas O Bajo Tiendas Y Que Aprendía Con Shem Torá Si Entonces Como Nos Dicen Los Midrashim Entonces Tú Aj Que Estás Guardando Torá Tú Aj Que Estás Enseñando Torá Te Has Hecho Un Juez Donde Estás Habitando Un Juez Para Juzgar Con Un Justo Juicio O Sea Con Torá No No Se Deje Amedrentar Por Aquellos Que Dicen Que No Se Puede Juzgar Si Se Puede Juzgar Porque Yeshua Le Dijo A Kefa Has Juzgado Con Justo Juicio Mishpat Sedek No Se Olvide De Eso Nuestra Boca De Nuestra Boca Tiene Que Salir Torá De Nuestra Boca Tienen Que Salir Las Palabras De La Torá Y Ellas Son Las Que Hacen El Juicio No Nosotros Sino Las Palabras Que Salen De Nuestros Labios Que Son O Deben Ser Torá Como Dijo Yeshua A Ha Satán Que Le Dijo Katuv Escrito Está Escrito Está Ahora Vamos a Adentrarnos Un Poco Más En Este Asunto ¿Cuál Es La Diferencia Esencial Entre Distrito Y Ciudad ¿Si? Antes Dijimos Que Aparentemente Es Solo Una Diferencia Cuantitativa Que El Distrito Es Un Área Más Amplia ¿Si? Y La Ciudad Más Pequeña Un Número Es Un Número De Ciudades Juntas Distrito ¿Si? Eso Es Un Distrito ¿Verdad? En Ese Ese Concepto De Distrito ¿Si? Y creo Que En Otras Partes Del Mundo Pero No Recuerdo Pero Si Recuerdo Que Estados Unidos Tiene Distrito Distrito Federal Tanto Tanto ¿Si? Si Que Son Varias Una Agrupación De Un Número De Ciudades Juntas Eso Es Un Distrito Entero Pero Una Ciudad Es Algo Más Reducido Que Dijimos La Palabra Es Ir Si Yud Y Resh Es Algo Puntual Si Es Algo Lo Otro Es Más Abarcativo Y Esto Es Algo Más Puntual Dicho De Otra Manera Hay Tres Dimensiones Llamadas Punto Línea Y Área Y Aquí Es Donde Estoy Entrando En Torah Hanistar En La Ciencia De La Torah Tenemos Cuando Aprendemos Geometría Punto Línea Y Área ¿Verdad? Así que La ciudad Es algo Más bien Puntual Pero El distrito Es algo Más grande Más desarrollado Entonces Si hay un distrito Incluso Fuera De la Tierra Israel Se debe Nombrar Una corte En Cada Distrito Hay una Enseñanza De Los Hasidín Que Se interpreta La palabra Ciudad Ir Relacionada Con Ar Se Cambia Una Letra Si En Vez De Yud Si Ahora Tenemos O sea Ir Ahora Tenemos Ar ¿Qué Es Ar? Ar Específicamente Es Enemigo Específicamente Una ciudad Que Nos Indica La Presencia De Enemigos Refiriéndonos A Que Al Moaj Dijimos Cuando Dimos Una Para Allá Cuando Salgas A la Guerra Se Acordarán Y Si Alguno Ya La Escuchó O Si No Se Las Recomiendo Que Dijimos Que Nuestra Lucha No Es Contra Carne Y Sangre Y Eso Indica Que También La Nos Indica Que También Con Nuestra Mente Es También La Lucha Cuando Vamos A Salir De Un Lugar Donde No Se Guarda Torá Muchos De Nosotros Hemos Tenido Una Lucha Salgo No Salgo Me Voy A Quedar Solo Que Voy A Ser Nadie Me Va Escuchar Me Llegar Al Enemigo Interior Si Eso Lo Dimos En La Paraya Cuando Salgas A La Guerra No Solamente Se Sale A La Guerra Contra El Enemigo Externo Sino El Primer Enemigo Que Tenemos Que Vencer Es El Enemigo Interno El Enemigo De La Duda El Enemigo Del Miedo Etc La Propiedad Más Novedosa Y Especial De La Tierra De Israel Como Externo La Paraya Anterior Que Era Re Observa No Es Con Los Ojos Naturales Esa Palara Verdad Ya La Dimos Sino Que Es Mucho Más Profundo Si Es Amor Que Proviene También Cuando Dice De Los Mandamientos No Solamente Recuérdalos Sino Amor Observalos Si Vimos Ahí En La Paraya Re En Que La Tierra De Israel En Que La Tierra En La Tierra Israel Hay Que Erradicar La Idolatría Pero Muchos Se Mueren Por Ir Hoy A Tierra Israel Pero Saben Una Cosa Les Doy Una Noticia Que Pueden Ir Si Como Turista Pero La Tierra Israel Está Contaminada El Mayor Templo Que Está En La Tierra Israel Si Uno De Los Mayores Templos Bueno El Mayor Es El Que Vemos Usualmente Que Es La Mezquita Si La Cúpula De La Roca Pero Hay Otro Y Hay Otros Y Hay Muchos Y Está No Está Repleta De Monumentos Idolatricos Y Aquel Naví Que Fue Con Un Martillo Y Destruyó Las 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 Este La Efigie De Ayerah Si 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 Hoy Le dieran La Orden No Quedaría Un Monumento En Israel Muchos Se Desviven Por Ir A Tierra Israel Y Si Es Muy Lindo Pero Como Turista Israel Hoy Es Una Tierra Turística No Se Enojen No Se Enojen Conmigo Vamos A Las Realidades Israel Es Una Tierra De Turistas Y Se Jactan Se Jactan Y Ya Dije Que El Aprendizaje Bueno Viene De Mis Hermanos Mayores Pero En Este Aspecto Hay Equivocación Se Jactan De Tener Unos Jardines Hermosos Y Saben A Quien Están Dedicados Esos Jardines Y Ese Palacio A Un Dios Indio A Un Dios De La India A Un Elohim Extraño Ustedes Piensan Que El Yahweh Está Contento Ustedes Piensan Que El Eterno Está Contento Con Los Monumentos De Idolatría En La Tierra Que Le Dio Por Heredad ¿Verdad Que No? Por Eso Que Viene El Tikun Por Eso Que Viene Yeshua Hayil Si Fuerte Poderoso Guerrero Si Como Dice En El Hebreo ¿Verdad? O Dice También En El Mishle De Sheth Hayil La Mujer Fuerte La Mujer Virtuosa Pero En Este Caso Es Ish Hayil Un Varón Fuerte Viene Porque Hay que Hacer Tikun Primeramente Por La Casa Entonces Esto Vemos Que Era un Mandamiento Que Se Le Había Dicho A Moshe Cuando Entrara A La Tierra De Israel Tenía Que Derribar Toda Toda La Idolatría Toda La Bodazara Y Hoy Hoy En Día Israel Es Una Tierra Turística Les Gusta A Quien Les Guste O No Le Guste A Quien No Le Guste Es Así Llegando Entonces A Erradicar La Idolatría Y Llegando A Las Motivaciones Más Profundas Y Subconsciente De La Psiquis Que Es El Subconsciente Hay Una Idolatría Consciente Y Hay Una Idolatría Inconsciente El Que Sabe Hacerlo Bueno Y No Lo Hace Le Es Contado Por Justicia Al Que Más Tiene Conocimiento Más Se Le Va A Demandar Si Si Yo Adquirí Un Conocimiento Que Ya Dijimos Justamente En El Congreso Que Nos Hacemos Esclavos Del Conocimiento Adquirido En Cualquier Área De Nuestra Vida Y En Este Aspecto De La Torá No Escapamos A Eso Si En Este En Esta Idolatría Consciente Fue Lo Que Cometió Nuestro Pueblo Israel La Casa De Israel Justamente Cometió Lo Que Llamamos Pesha Si El Pesha Si Es La Idolatría O Si La Idolatría El Pecado Consciente Hacer Pecado Consciente No Fue Inconsciente Ahora Los Que Ignoran La La Torá Y Están Cometiendo Si Pecado Pecados De Inconciencia Si Si Que Hay Un Pecado Consciente Y Un Pecado Inconsciente Por Eso Se Acuerdan Que Estaban Que Nombre La Ciudad De Refugio Y Que Estaban Señalizadas Diciendo Para Allí Es La Ciudad Refugio Para Ahí Es La Ciudad Refugio Si Estaban Señalizadas Bueno Aquí También De La Mima Manera Con El Beidin La Corte Que Juzga Al Nivel De Distrito Juzgan Aquellos Asuntos Que Están Más Revelados Más Próximos A La Superficie Y En Estos Casos Pueden Ser Juzgados Incluso Fuera De La Tierra Israel Pero Hay Algo En La Ciudad En La Ciudad Que Por Un Lado Es Como Un Punto Pero Es Más Bien Un Punto Muy Interior O Sea Que Que Es El Caso Nuestro Propio Juicio Nuestro Propio Juicio Y Es Propicio Y Esto Que Rimó Verdad Con Este Mes Del Ul Verdad Que Tenemos Que Hacer En Este Mes Del Ul Nuestro Propio Juicio Juzgar A Nuestro Interior Con Un Mishpat Sedek Ser Digamos Rectos Si Como Dijimos Que Se Quiere Decir Justamente También Shofetim La Frase Que Dijimos Mishpat Sedek Que Quiere Decir Recto También Tenemos Que Juzgarnos A Nosotros Mismos Rectamente No Podemos Esconder Nada De Nuestro Padre Si Porque Como Decía Davía Melech A Donde Voy A Escapar De Tu Presencia Si Voy A Lo Profundo De Mar Allí Estás Tú Si Voy A Las Alturas De Yamayin Allí Estás Tú ¿Cómo No Puedo Huir De Todo Lo Que Tú Sabes Todo Tú Lo Sabes Todo Si Entonces Ciudad Que Es Un Algo Más Puntual Si Porque Una Cosa Es Lo General Y Otra Cosa Lo Que No Mucho No Se Ve Y Otra Cosa Es Ir A Lo Puntual Lo Puntual En Nuestra Mente Lo Puntual En Nuestro Comportamiento Lo Puntual En Nuestros Dichos Lo Puntual En Nuestras Palabras En Las Palabras Que Salen De Nuestra Boca En Las Enseñanzas Que Salen De Nuestros Labios Lo Puntual En La Dirección En Que Donde Nos Dirigimos A Donde Estamos Parados ¿Verdad? Netzabim Ayeka ¿Donde Estás Parado? Le Dijo Yahweh Adán Arrillo Cuando Estaba Desnudo ¿Si? Eso Tenemos Que Tomar En Tendiendo Ir A Lo Más Profundo Y De No Solamente Ver El Juicio Al Exterior Sino De Ver El Juicio A Nuestro Interior Y Este Mes De Lul Que Está Sonando El Shofar Estos 40 Días Que Están Transcurriendo Del Sonido De La Terúa Del Llamado De La Alarma Del Grito Del Llamado La Teshuvah ¿Si? Nos Tiene Que Hacer Reflexionar En esta Paralla Sobre Dónde Está Lo Puntual De Nuestra Mente Que Es lo Que Nos Está Afectando Entonces Vemos Aquí Juzgan Aquellos Asuntos Que Están Más Revelados Eso En El Distrito ¿Si? A Mayor Digamos Más Generalizado Los Juicios Más Superficiales Ahora Los Juicios Más Profundos Se En En Dentro De Una Ciudad Porque La Ciudad Se Puede Esconder Mucho Más ¿Por Qué? Porque Eso Es El Concepto Que Está Escondido Dentro De Nuestra Mente Cuando Hacemos La Cuando Estamos Por Venir En En El Recibimiento O En Los Días Anteriores A La Pesaj Nosotros Tenemos Una Actividad Y Más Que Lo Realizan Los Niños Que Es La Búsqueda Del Hametz ¿Si? Y Que Nuestra Tefilá Dice Que Yahweh Nos Perdone Nuestros Pecados Exteriores Que Sabemos Que Estamos Consciente Como Así Los Pecados Interiores De Aquellos Que Aún No Nos Damos Cuenta Que Estamos Inconscientes Que Están Muy Profundos En Nuestra Mente Y Que El Padre Es El Que Nos Va A Revelar Esos Esos Daños ¿Verdad? Esos Daños Que Tenemos En Nuestro Nuestra Ciudad Dijimos Que Ciudad Ir Vemos El Concepto De Ar Que Es Enemigo O sea Que El Interior De Nuestra Mente Es Enemigo Como Decíamos En La Parallá Cuando Salgas A la Guerra Contra Tus Enemigos Tus Enemigos Externos Y Tus Enemigos Internos ¿Verdad? En Estos Casos Entonces Vemos Que En la Ciudad Si Es Algo Puntual Que Estamos Diciendo Es Algo Como Un Punto Como Vimos Allí En La Figura De Geometría Punto Línea Y Que Más Era Y Arista ¿Verdad? Punto Línea Y Arista ¿Si? Barujayen Es muy importante Porque Aprendemos La palabra La aprendemos A través De figuras ¿Si? Como Somos Niños El Padre Nos enseña A través De figuras Y ahora Nos está Enseñando A través De un Área Grande ¿Si? De algo General Y un Área Más Pequeña Que Es Nuestra Moaj ¿Si? Nuestra Nuestra Mente Nuestra Neshama ¿Si? Barujayen Entonces Vemos Así Que Como Dijimos El Más Ir Más Profundamente Es El Aspecto O El Concepto De Ciudad ¿Si? De ir Al Lo Más Profundo Al Inconsciente Tenemos El Subconsciente Y Tenemos El Inconsciente ¿Si? Muchos Somos Inconscientes ¿De verdad? Entonces Vemos Que Algo En la Ciudad Que dijimos Puntualmente Pero Más bien Un punto Muy interior Muy interior Ese punto Donde reside Es el punto Donde reside El enemigo Es el punto Donde muchas veces No podemos llegar Que solamente A través De herramientas Que el Padre Nos otorga Como ser Tefilá Tajanún Bueno El cumplimiento Justamente De los Misbots ¿Si? Sacan cosas A la superficie Hay una expresión En el De los Hasidut De los Hasidín Mejor dicho Que dice Un enemigo Con ropas De amigo Un enemigo Con ropas De amigo Muchas veces Se disfraza O nosotros Disfrazamos Mismo El error O ese Punto Que nos queremos Barujayen Que Que se vea ¿Verdad? Hay enemigos Que crees Que te aman Miren Presten atención A esto Hay enemigos Que crees Que te aman ¿Si? Pero en verdad Son tu enemigo ¿Si? O sea Que piensas Que son tus amigos Pero en realidad Son tu enemigo Hay caminos Que parecen recto Al hombre Ahí tenemos otra vez La palabra Rectitud Y hay un libro Completo Sobre esta palabra ¿Si? Que se Se nombra En el libro De Yehoshua ¿Si? Es el libro Justamente De la rectitud ¿Si? Entonces Que se le dio A Yehoshua Se le entregó Para guiarse ¿Si? Es el libro De la rectitud Entonces vemos Que hay Enemigos Que están disfrazados De amigos Pero que no te das cuenta Que son tus enemigos ¿Si? ¿Se entiende? En nuestra mente Hay disfraces En nuestros hechos En nuestras palabras Hay escondidas Hay escondido Un enemigo Que dice ser tu amigo Pero es tu enemigo Y tu no te das cuenta Como he explicado muchas veces Respecto a Justamente Por ejemplo El corazón ¿Que dice el corazón La Torah? El corazón Es más engañoso Que todas las cosas Dice O sea Muchas veces El sentimiento Mal Mal Habido Mal infundado Mal direccionado Nos engaña Ya la engañó A Jagua ¿Si? ¿Que pasó? Dice Jagua En Bereshit En Bereshit 3.6 Y vio Jagua Que a los ojos Era hermoso Y vio Jagua Que Al tacto Era hermoso Y vio Jagua Y todo Con sentimientos Y el corazón Pudo más Que la mente Hay que tener En cuenta Esto Los hebreos Que estamos En Torah No ponemos El corazón Sobre la mente Sino la mente Sobre el corazón Porque es ahí Donde está la lucha Y lo dice La misma palabra Que nuestra lucha No es contra Carne y sangre Sino Que es en nuestra mente El enemigo Ataca Más tu mente Y cuando ataca Tu mente Se debilita Tu cuerpo Cuando ataca La mente Del Magia Cuando ataca La mente Mejor dicho De los que Están Teniendo O están Adquiriendo La mente Del Magia Acuérdense Que el enemigo Amalek Se aprovechaba De los rezagados Del talón De Ekev ¿Sí? Entonces Como explicamos Muchas veces En el precepto Hay un concepto En el hebreo Que es la palabra Matzpun Matzpun Que quiere decir Matzpun Conciencia Otra vez Volvemos Volvemos Miren Que importante Ahora ha sido La parasha Ekev Que vimos Hace dos Shabbat Que nos habla De la conciencia De que si cumplíamos Los mandamientos Que teníamos Como consecuencia La heredad ¿Sí? La heredad Que nos iba a dar Nuestro padre Yahweh Que era La tierra Israel Mejor dicho El premio Que nos iba a dar La heredad Es la Torah Pero el premio Que nos iba a dar Que veíamos La El concepto De Deber Y recompensa La recompensa Como consecuencia De Que quería decir Ekev También El padre Nos iba a dar Una recompensa ¿Sí? Si guardar Mis mandamientos Y mis preceptos Y lo pongáis Por obra ¿Sí? Les iba a dar Y como consecuencia Como Ekev Una Una Recompensa Ese es el concepto También Que vemos aquí De la conciencia A veces las personas Tienen Una motivación Que la atribuye A su conciencia Pero en realidad Es una mala Inclinación Un Yetzer Jara Pero está disfrazado De Yetzer Jatova Es una idolatría Interior ¿Cuántos hay por ahí Y creen Adorar al Elohim De Israel Y están Adorando Están sirviendo Están predicando Otro evangelio Que no Que no Que Que no es Perdón Que no es El que ya Fue dado Que no No es El que ya Fue establecido Como dijo Yeshua Yo no vine A dar un fundamento Ajeno No vine a fundar Esto sobre Fundamento ajeno Sino Con el que Ya fue Establecido ¿Cuántos hay por ahí Que creen Que adoran Que sirven Que predican La buena palabra ¿Cuántos hay? Ese es el enemigo Es la idolatría Del interior Un ídolo interior ¿Cuántos tenemos O tienen? Sí Y tenemos Generalizo Porque no No escapamos Ninguno a eso Pero Hay mucho Hay un número Mucho más 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 Grande Que piensa Que están Honrando Que están sirviendo Y que están Predicando La palabra De verdad Y no es así Y tienen Un ídolo Interior Tienen un enemigo Interior Que se disfrazó De algo bueno Pero en realidad Es tu enemigo En realidad Es el enemigo Que es el Rua Sheker Que te está Llevando a la muerte Que te está Llevando Afuera De Las puertas Del reino Entonces De una u otra Manera Hay una conexión Entre Ciudad Enemigo Que es el punto Más interno Nuestro Que no conocemos Que hay Algunos pecados Nuestros Residen Algunos errores Alguna Idolatría Si Algún Terafín Hay por ahí Si Como se dice En el Hacidut Si Esa conexión Que vemos Que vemos Entre ciudad Y enemigo Si Hay otros Significados De la palabra Ciudad Ir Que dijimos Por ejemplo Puede decir Podemos ver Otra acepción Que es Er Er Quiere decir Despierto Como en el verso Estoy dormido O sea En el exilio En el galut Pero mi corazón Está despierto Mi mente Está despierta Esa vigilia Si El que cuida Su mente Dice O como veamos En Mishle El que cuida De la higuera Comerá de su fruto O sea El que cuida Del conocimiento El que cuida De Estar Esmerándose Para entender Cada día más Y a la Y a través Del entendimiento Y el conocimiento Acercarse más O apegados Más A Yahweh Esa vigilia De la mente También es algo Especial De que Corresponde También al concepto De estar O poseer O entrar A la tierra De Israel A Eretz Israel Eretz Tov Si Vamos a ir ahora A la palabra Distrito Vemos ahora Que el enemigo Significa el punto Más interior Nuestro Que están Escondidos Algunos De nuestros Errores Pecados Y idolatrías Y ahora Vamos a la palabra Más generalizada Que es Pelej Que es distrito Si Que es un Pelej A que se refiere Esta palabra Hay un famoso Dicho De los Jajamín Que dice No hay sabiduría En la mujer Sino En el Uso Mire La misma palabra De que está en Mishle De la mujer Virtuosa Que tiene El uso Si Que es donde Teje Donde está Tejiendo Es Pelej Esto es hermoso Aparentemente Un Pelej Es completamente Diferente Posa sus manos Dice En Mishle Miren Posa sus manos A quien se refiere Esa mujer virtuosa O a quien Si A quien se refiere Se refiere A Israel Si A la esposa De Yahweh Mire Dice Posa sus manos En la rueca Y sus palmas Sostienen El Pelej El uso Este es un verso Que cada Shabbat Se le dice A la mujer Verdad En el Shabbat Si Que es Eshet Hayil El Eshet Hayil El verso Que se recita Cada Shabbat Antes del Kiddush Es Este Eshet Hayil Si Mujer de valor Quiere decir Mujer fuerte Más que nada Así pues El Pelej Es un uso Para hilar La lana La tarea Principal De la mujer Es hacer Prendas De vestir Si Si hablamos De prendas De vestir En nosotros En los Meshjin Tenemos que hablar Que hacemos Tiendas Que hacemos Talitot Pero no es que Hacemos talitot Físicamente Si Sabemos que El talit Más caro Más Fino Es el talit De lana Si Hoy hay talit De acrílico Y hay talit De lana El talit De lana Es un Talit Más fino En cuanto En cuanto A la pureza Y Esto Corresponde Al concepto De que Nosotros Hacemos También Tiendas Al hacer Tiendas Quiere decir Que nosotros En nuestros Hogares En nuestros Lugares Donde estamos Guardando La Torah Muchos Vienen Debajo De estas Tiendas A aprender Torah Como ya Vimos El concepto De Ya Habinu Si Entonces La mujer Hila Hila lana Si Tiene el Pelej Para el uso Para hilar Lana La tarea Es la tarea Principal De la mujer Si Es hacer Prendas De vestir Sabemos Que nuestro Rab Shaul Dice Que de Él Dice Que hacía Tiendas O sea Que justamente Cuando vemos El concepto Hebreo Acordémonos Que él Vendía El Tejelet Si El azul Si Y justamente Con el azul Era para Ponerle A los Como dice El mandamiento De números 1537 Que dice Y harán Franjas azules En las bordes De sus Vestiduras De sus Canfot De sus Alas De las alas De justamente De la vestidura Del manto Del talit Y como se tomó También la mujer Aquella Que representa Justamente Israel Porque todas Las cosas Que están En las escrituras Están Representadas Para Israel 12 Estos 12 Canastas 12 Estos 12 12 12 Años Etcétera Todo gira Alrededor Todo gira Alrededor De la restauración De la casa De Israel Mejor dicho Si de la casa Entera de Israel Justamente Que es la casa De Jacob Entonces La mujer Dice Que la tarea Principal Es hacer Hilar lana Hilar lana Es el concepto De hacer Los talitot De hacer Tiendas De hacer lugares De reunión Para Torah Es la tarea Es la tarea Principal De Israel De la casa De Israel Es hacer Esto Si Vestir a los demás Con Torah Como hemos explicado Muchas veces Sabemos que la Torah Es nuestra vestidura ¿Verdad? Para no estar Desnudo Y expuesto ¿Verdad? En el congreso Mesiánico Decíamos que Nosotros tuvimos Que cubrirnos De Torah La Torah No la precisamos Antes Sin el pecado Porque la Torah Vino por causa Del pecado Entonces Pero lo tenemos Que vestir Con eso En este tiempo Y nos hicimos Esclavos De eso Justamente Por el Hatat Adán Por el pecado De Adán Y Jagua ¿Verdad? Entonces Todo esto Tiene relación ¿Verdad? Como hemos Entonces Explicado Muchas veces Coser Es hacer Unificaciones Uniones Conexiones Que bonito Esto Claro Porque tu Coses Y unes Prendas Tu Coses Y das Puntadas Distintas ¿Verdad? Hay distintas Puntadas Todas aquellas Que son Costureras Sabemos Que hay Distintas Puntos Para distintas Prendas Pero En general Lo que hace La mujer Es unir ¿Qué hacemos Cuando guardamos Los demás Ven Que nosotros Guardamos Torá Los demás Oyen Que nosotros Predicamos Torá Y observamos Torá Y estamos Buscando Las ovejas Perdidas De la casa De Israel A través De Distintas Herramientas Como hemos Ya explicado Televisión Radio Hablar Personalmente Etcétera 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 Muchas herramientas Que el Padre Nos da ¿Para qué? Vayan mejor Por las ovejas Perdidas De la casa De Israel Hacemos Conexiones Conexiones Por eso Las mujeres Son buenas Para formar Parejas También Porque su Sabiduría Está en Conectar Cosas No hay Sabiduría En la mujer Sino En el uso Acuérdense Peleg Pero nosotros Estamos representados En la Torah Por la mujer ¿Sí? La prometida De nuestro Padre Yahweh ¿Qué más significa La palabra Peleg? También aparece En el modismo Sostener el Peleg La Torah Es un Peleg La Torah Puede ser Dos cosas O una rueca Para hilar lana O muletas Para caminar Sostener un Peleg Significa Sostener un bastón Aparentemente La forma Es similar Pero No la función De estas herramientas Hay un Peleg Un uso Para hilar Y un Peleg Que se toma Para ayudar A caminar A una persona Que tenga dificultad ¿Vieron? Qué hermosa Que es la Torah Ustedes ayudan A personas Que están queriendo Venir a la Torah Que están queriendo Salir de un lugar Donde no se guarda Torah Como un Peleg Como un bastón Como un apoyo ¿Sí? Tenemos que ser Apoyo Para aquellos Que están queriendo Venir a la restauración Tenemos que ser Un apoyo Para aquellos Que están decididos Y humildemente Han reconocido Que han estado En un gran error Así pues Tenemos dos tipos De ese Peleg En la Torah También tenemos Un Peleg Usado Por los Jajamín Como distrito Como dijimos Y que se necesita Juzgar En cada distrito O también Las formas Generalizadas ¿Sí? Que nos habla La Torah Incluso En el exterior No solo En la tierra Israel Como dijimos Ya dijimos Que en cada lugar Donde predicamos Torah Abrimos un portal Al tiempo De Yahweh Al Moed Al mirar a la puerta O Gel Moed Acuérdense Como dijimos El propósito Es juzgar El mal ¿Sí? ¿Y qué es el mal? Rechazar la Torah Un 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 Raya Sabemos lo que es Es aquel que rechaza La Torah Un Raya Es aquel que solamente Anda haciendo ruido ¿Sí? Y nada más Entonces vemos Que juzgar El mal ¿Sí? Relativamente Exterior Mientras en cada ciudad Es la capacidad De juzgar O sea Cuando tú Cuando alguien Empieza a guardar La Torah Vas a juzgar Justamente Cosas de De su exterior Por ahora Pero cuando Vienes a la Torah Ya vamos Profundizando Ya Hay cosas Que sacar El pueblo Israel Tuvo 40 años Vagando en el desierto ¿Sí? Tuvo mucho tiempo Para llegar a la tierra De Israel Y en ese Interim de tiempo ¿Qué pasó? Bueno En ese Interim de tiempo Es que Se iban Juzgando O se iban Limpiando Se deberían A ir limpiando Cosas Vemos que Se limpiaron Cosas exteriores Pero aún Le faltaba Limpiarse Cosas interiores Porque Israel Acordémonos Que al salir Mismo de Egipto Llegar al monte Se construyeron En un Ekel Zahab ¿Y dónde Estaba Egipto? No estaba en el exterior Estaba en su interior No Salieron de Egipto Pero Egipto No salió de ellos ¿Sí? Porque todos Estuvieron Unánimes Después Muchos se arrepintieron Y fueron detrás De las espaldas De Moshe Como dice Como nos dice En hebreo ¿Verdad? Todos los que están Conmigo A mis espaldas ¿Sí? Entonces O a mis lomos Es un concepto Hebreo Muy importante Detrás de mí Entonces ¿Tiene la palabra Pelec Más acepciones? Sí Qué bueno Hay algunos escritos Medievales En los libros Astronómicos De nuestros sabios ¿Sí? Los Cojabín Que llamamos Allí Pelec Se refiere A un cuerpo A un cuerpo Celestial Como una 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 estrella O un grupo De estrellas ¿Verdad? Que son Las constelaciones ¿Verdad? Que es precisamente El Pelec Como un distrito O sea Más abarcativo Ya que en el cielo También hay distritos ¿Sí? Hay un Pelec Con letra Que se escribe Con letra Jaf Con la letra Jaf ¿Sí? Que viene a ser Un Pelaj ¿Sí? Un Pelaj Que es Un gajo Un gajo Que lo vemos Representado Es un gajo De granada Con letra Jaf Pero aquí Nos referimos A un Pelec Con Jaf ¿Sí? No es Jaf Sino Jaf Con una Con esa letra Así pues En esta palabra Pelaj Encontramos Cuatro usos posibles Es un cuerpo celestial O es un distrito O muletas ¿Sí? Podemos En las definiciones Que hemos visto O es un uso O como Dijimos también En el Yed Cahil Sus palmas Sostienen el uso El Pelaj De una mujer Donde se encuentra La sabiduría La Jokmá ¿Sí? Y ya O sea La mujer La sabiduría Femenina Y sin explicar Esto muy detalladamente Estos cuatro usos Corresponden A las cuatro letras Del nombre Digamos otra alusión Del Pelaj Y conectemos Con la Misbah El precepto De nombrar jueces Está dicho Que cada uno Debe nombrar un juez Como dijimos Y un oficial Sobre sí mismo Ahí está ¿Vieron? Justamente Sobre sí mismo Es lo primero Que hay que nombrar Y en este mes de Lul Es lo que tenemos Que reflexionar Un juez se refiere A la necesidad De juzgarnos A nosotros mismos Y el policía O aguacil Necesario Para que se cumpla Porque Está El juez Que dicta La norma Y está El que ejecuta La norma Que es el policía ¿Sí? El que ejecuta El que Da el veredicto Siempre es el juez Pero tiene su auxiliar Auxiliar de la justicia Que es el policía ¿Eh? Y esto debe ser El respecto A todos nuestros portales Que dijimos En especial Hacerlo con respecto A la ciudad Por el mal oculto Que tenemos que eliminar En nosotros mismos Y es especialmente La tierra de Israel Que debemos juzgar Este mal Para erradicarlo Como dijimos La tierra de Israel Eretz Israel Hoy está Contaminada Hoy es una tierra De turismo Pero no es Una tierra Que está limpia Cuando venga Yeshua Va a hacer esta tarea Y muchos quieren Armar el templo ¿Verdad? El tercer templo O sea Quieren hacer un altar Al lado del otro altar Como hizo también Aarón Aarón Construyó Un altar O construyeron Mejor dicho Sí Pero fue Dio permiso Aarón Construyeron Un altar Para Baal Sí Para el becerro Y un altar Al lado Para Yahweh Dice Construyamos Para que no estén No estén enojados Un grupo Que no estén enojados Yahweh Construyamos un altar Para Yahweh Y eso le costó la vida Aarón Pero como vimos La semana pasada Debe ser hecho Por igual Tanto dentro Como fuera De la tierra de Israel O sea En cuanto al distrito Ahora bien ¿Cuál es la raíz De Pelej? Pei Lamed Haff Como dijimos Pei Lamed Haff ¿Sí? ¿Cuál es la raíz De Pelej? Vemos que Las primeras dos letras Pei Y Lamed Que vimos Que era una Gematría De 280 Más que la palabra Ciudad Más que la palabra Ciudad Ir Que esta raíz Se refiere en sí misma A jueces Y a policías Porque el juez Es quien juzga Y la palabra Para judicial Es Pe Li Lim Pe Li Lim Y como Pelej Empieza Con Pe Y Lamed Entonces la palabra Pelej Empieza con juicio ¿Sí? Empieza con juicio Pero Pe Lamed También se refiere A Tefilá ¿Sí? A Tefilá Sea El rezo La oración Tanto Tajanún ¿Sí? Como las Berajot ¿Sí? El Tajanún Es la oración personal ¿Sí? La oración que sale De nuestra mente Nuestro Lev Y hay una expresión El rezo De toda boca Vamos a examinar La palabra Pelej Si Si la leo Hacia adelante Ya que Hacemos Milui Es esto justamente Que le estoy diciendo Leer de atrás para adelante De adelante para atrás Si hacemos este Milui De hacia adelante Y hacia atrás Entonces Es un acrónimo De la frase El rezo De todas Las bocas Tefilá Colpe Tefilá Colpe Una vez más Pelamed Se refiere a rezar Entonces En este tiempo Que estamos en el Lul Hay un rezo Grupal Todo estamos Todo estamos Haciendo Este retroceso Esta retrospección Esta tefilá Toda la casa De Israel Toda la casa De Yehudá Está haciendo Las súplicas Los ruegos Y en Yom Kippur Que se rezan Todos los perdones ¿Sí? Que vamos a Se hace cada año ¿Verdad? Entonces Este rezo Grupal Vemos allí El rezo De todas Las bocas Se refiere A rezar ¿Sí? Y al revés Tenemos En vez de Lamed Half Tenemos Half Lamed Que es Kol Todo ¿Eh? Tengo todo Como decimos en hebreo Yehli Kol ¿Eh? Yehli Rab Tengo mucho Yehli Kol Como le dijo Nuestro padre Jacob A su hermano Esab Esab le dijo Yehli Rab Y Yaco le dijo Yehli Kol Pero yo tengo Todo ¿Sí? Y después Vemos La letra P ¿Sí? La letra P Significa en el Palabro hebreo Boca P ¿Sí? De ahí es La palabra Justamente La figura Si ustedes van al hebreo Paleo Es una Boca Entonces Pelej Nos está indicando Los rezos De todas Las Bocas ¿Qué son Los corbanot En este tiempo Para nosotros? No hacemos Corbanot Ni de carnero Ni de Paradumá Ni nada Ni nada De eso ¿Verdad? ¿Qué dice el Brik Hagadash Que son Que están Que lo Sustituimos Lo sustituimos Por los dichos De nuestros Labios ¿Sí? Fruto de labios Que confiesen Tu nombre Esos son Nuestros Corbanot Nuestros Corbanot Es guardar Mejor dicho Enunciar Torah Pronunciar Los nombres Que Doshim Pronunciar La palabra Hebrea Que dijimos Hashmal Esos son Los dichos De nuestros Labios ¿Sí? Esos son Las tefilot Los corbanot Que salen De nuestros Labios Las elevaciones Que salen De nuestros Labios Entonces Tenemos aquí Una bella Alusión Al rezo De todos Los labios Al rezo De todas Las bocas Mejor dicho ¿Y a qué se refiere Al despertar? ¿A qué se refiere Despertar? Despiértate Tú que duermes Justamente Se refiere Al mes de lula El sonido De shofar Entonces Despertar Dijimos Que era Una de las Acepciones Que teníamos Ir Ciudad Ar Enemigo Y teníamos Er Que era Despertar El mayor Despertar La vigilia ¿Sí? Cuando cantara El gallo Tres veces ¿Sí? El gallo Es la alusión Al cohen Que daba Las voces ¿Sí? Tres veces Para despertar Justamente A la tefilá Entonces El mayor Despertar La vigilia Están los Ojos Por eso Esta palabra Comienza Con la letra Ayin La letra Ayin ¿Sí? Empieza Si vemos Ahí Ayin En el paleo Hebreo Nuevamente Es Ojo Como termina La palabra Hermosa De Yeshua Termina Con Ver Al padre Ojo ¿Sí? Entonces ¿Qué significa Ojo? ¿Sí? Hay un ojo Bueno En hebreo Un ayin Ra Y un ojo Perdón Un ojo Malo Ayin Ra Y un ojo Bueno Ayin Tova Cuando Miro hacia Mí mismo Hacia adentro Que es lo que Estamos haciendo Justamente en el mes Delul O que lo que debemos Debemos hacer Esa retrospección Debemos mirar Hacia adentro Cuando me juzgo A mí mismo Y cuando Cuando juzgo Al prójimo Son dos Opciones Dos miradas ¿Sí? Cuando juzgo Al prójimo Como está dicho Con justicia Juzgarás A tu pueblo Para realizar Un juicio Justo Como dije Mishpat Sedet ¿Eh? Como dice aquí En la continuación De los versos El juez Antes de comenzar A juzgar Debe Hacer la tefilá ¿Sí? Para merecer Ese juzgamiento Es Correctamente ¿Verdad? Para juzgar Mejor dicho Rectamente De tener La capacidad De llegar A un veredicto Correcto De que Llegue A una sabiduría A un entendimiento Y a una revelación La necesidad De rezar Antes del juicio Es igual En la tierra De Israel Y también En el galut O sea En el extranjero Se necesita Igualmente En todas partes La capacidad De analizar En profundidad Especialmente Para ver El mal Oculto En la ciudad O sea En nuestro interior El enemigo Acuérdense Ir Acuérdense El concepto De ir Ciudad El interior La habilidad De penetrar Profundamente Hasta llegar Al inconsciente Es una característica Especial De la tierra De Israel O sea Es una característica Especial De los hijos De Torah Es una característica Especial De la mujer Que dijimos Que está Para hilar ¿Sí? Que tiene Esas herramientas Este es el mandato De nombrar Jueces Y policías En cada ciudad Pero hacerlo También En cada distrito Es una clase De justicia Que depende Del rezo Que uno haga Ante el todopoderoso O sea O sea Hacer tefilat Es hacer Tikun Hacer tefilat Es abarcar Un área ¿Sí? Significa Que sin la ayuda De nuestro padre O sea La Elia Azar Le ayuda ¿Sí? Sin la ayuda De nuestro padre ¿Sí? Nada funciona Como dijimos En la paraya Ekep ¿Se acuerdan? Él te da La fuerza Para triunfar ¿Sí? Sin esa ayuda No es un juicio justo O sea Lo que estamos diciendo Si nuestras palabras No son Torah La que sale De nuestra boca No van a ser Un justo juicio Se convierte En un instrumento En vez de Para sanar Para herir Porque El justo juicio Sí puede doler Pero sana La espada Que atraviesa Hasta el tuétano Que corta Hacia arriba Que corta Hacia abajo Se irampín Como dijimos Lo que es arriba Es abajo Se convierte Si no es Torah Se convierte En herir En una herida Así pues El rezo El pelej De esta forma Vamos Entendiendo Que es el concepto De nombrar jueces Tenemos nombrar jueces Para nuestro interior Nombrar jueces Para el exterior también Para el distrito Y para la ciudad De esta forma Hemos explicado Que hay un aspecto De la justicia Que tiene que estar En todas Nuestras áreas de vida En el exterior Y en el interior Que se necesita Para estar En cada distrito Y en cada ciudad No solamente En el área Superficial De nuestra vida Sino en el área Interior Entonces Dice En todos Tus portales Entonces podemos Tener portales En el exterior Y portales En el interior Y tiene De especial Que una vez Que vamos O que llegamos O que entendemos Que vamos A la tierra Que la conquistamos Y que no digamos En nuestro corazón Uy Lo hemos hecho Por nuestra fuerza No Digamos Que todas las cosas Que la fuerza Que nos da Para triunfar Provienen De nuestro padre Yahweh Y si conquistamos Y nos transformamos En sadikim En justos jueces Somos capaces De enfrentarnos Con el Por eso Y Yeshua Dice Si 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 Quieres juzgar A tu hermano Cuando No has visto Aún La paja En tu ojo Y ves La viga En el ojo De tu hermano Justamente Es un concepto Hebreo De lo que estamos Viendo Juzgar Con Torah Juzgar Con las palabras De Torah No con nuestras palabras Porque nuestras palabras Van a herir Nuestras palabras Van a hacer Mal el procedimiento Digamos Si Entonces vemos Que nos transformamos En sadikim Eso es ser un justo Un justo Muchos dicen ser justos Pero sin Torah No hay justicia Sin hacer Torah No eres justo Como nos dicen Romanos Que dijimos No son los oidores De Torah Los justificados Delante de Yahweh Sino los que hacen Torah Serán justificados Delante de Yahweh O sea Serán justos Entonces somos Cuando llegamos a esta etapa Somos capaces De enfrentarnos Con el subconsciente Entonces Se necesita hacer justicia En cada ciudad En cada área De nuestra mente Dentro de cada punto De nuestra vida De nuestra mente De nuestra Moaj ¿Sí? Interior Tengamos esto presente Entonces en este mes De Lul Esperamos Haberle bendecido Con esta para allá Que puedas reflexionar En esto Y que puedas ponerlo También por obra Así harás Nos vamos entonces Con una Jalel Nos despedimos Hasta el próximo Shabbat Y seguimos compartiendo La transmisión De Radio Voz De Yahweh Que tengan una buena semana Shabbat Le Hulam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!